hola bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les voy a grabar un vídeo que tenía pendiente por hacerles desde ya bastante tiempo yo creo que meses y es mis gallinas negras para los que son suscriptores antiguos cuando yo inicié mis vídeos mi gallo semental era un gallo negro llamado pinacate que si ustedes lo recuerdan comentenmelo aquí abajito era un gallo raza cochín gigante es muy parecido al brama como él solamente que eran un poquito más chaparrito de las patas y tenía la cresta normal como él el cochín gigante tiene la cresta normal la sencilla más chaparrito de las patitas y ya creo que es la única diferencia entre el brama y cochín gigante en cambio el brama tiene cresta de guisante y es un poco más alto si se dan cuenta aquí tiene una forma como en la parte de la cabeza con la cola déjenme pongo de lado así como 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 así de la cabeza con la cola y los cochín gigante son más redonditos no tienen tan pronunciada esa curva en la parte de atrás bueno cuando yo tenía pinacate pues él era el semental yo recuerdo que era un gallo muy muy pisador demasiado más que gallardo o sea comparación de gallardo gallardo no hace nada él era muy 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 activo con las gallinas y con todas era bueno sé que hay gallos que prefieren más a unas gallinas que a otras pero no él era todo lo contrario él prefería a todas o sea trataba de pisar a todas y como que siento que el gallardo se hace la diferencia y sólo pisa a unas cuantas y bien poquito y y pues casi no realmente la fertilidad si la he visto la he visto muy distinta entre mi anterior gallo pinacate y gallardo bueno anteriormente cuando tenía yo a él a pinacate como era un gallo muy muy pisador la fertilidad en mis huevos era altísima o sea yo casi no me quejaba de que no hubiera embrión en los pollitos en los huevos o que no tuviera este muchos pollitos yo recuerdo que antes las ovoscopias eran pocos los huevos que fallaban y eran más los pollitos que nacían desgraciadamente mi gallo murió y bueno en aquel entonces el color que más predominaba entre mis pollos era el negro en serio que yo no tenía creo que en uno uno por mucho dos gallinas blancas pero predominaba un montón el color negro ahorita desde que tengo a gallardo pues la fertilidad no ha sido tan alta y si me han nacido uno que otro pollo pero no han sido tantos y yo creo que por eso ahorita en mi dinero hay un poquito más de pollos blancos con pinacate saqué varias gallinas negras y también las grises estando él logré sacar a griselda y a gisela que si no las conocen son esta gallina gris de aquí y esta gallina de acá primero nació griselda y yo creo o quiero pensar que gisela es hija de griselda pero también está doña cleo que si no saben quién es es ella y ella también nació cuando todavía estaba pinacate en conclusión pinacate me daba gallinas negras y grises en su mayoría negras y bueno en este vídeo les voy a mostrar las gallinas negras que tengo o más bien que me quedan porque pues después de que pues ya tiene bastantito tiempo que pinacate murió yo creo que hasta un poquito más del año pues obviamente he tenido pérdidas se me han muerto gallinas gallos también me nacían negros solamente que siempre los regalé o los llegué a vender porque pues no me convenía mucho tener más gallos incluso ahorita la verdad ya me estoy tardando con los gallos que tengo es gallardo su hijo y otros dos miren ahí está ese de allá es el hijo que ya se me pasó para allá y no quería que se me pasara porque se pasa uno se pasan todos y ya bailó porque ahí abajo es la calle ahorita voy a hacer que se regrese bueno les decía que yo antes no permitía tener tantos gallos porque empiezan con problemas aquí este es otro gallo y pues la verdad es que con gallos negros nunca me quedé como les digo siempre los regalé o siempre los los vendí regresense, regresense y con gallinas si me las quedé solamente que como les digo pues con el pasar del tiempo he tenido pérdidas entonces ya son menos hubo un suscriptor que me dio la idea de grabarle en un vídeo a todas mis gallinas negras entonces eso es lo que voy a hacer voy a empezar no sé por quién bueno para empezar ahorita actualmente entre mis gallinas únicamente tengo cuatro gallinas negras totalmente negras solamente cuatro una de ellas escopetona nada más pero las cuatro tienen plumas en las patas dos de ellas más esponjosas una no tanto y bueno vamos a empezar por aquí tenemos a estas dos muchachas que creo que andan entumbidas la verdad es que si hace sol pero no tanto para empezar es ella ella es la negra tomasa o tomasa capulina también le conocen ella es la menos esponjosa y la más chiquita de las cuatro gallinas realmente no se le ve mucho mucho a comparación de disney o uoyín que son las otras dos ella tiene una cresta normal chiquita la única cosa extraña que le veo yo es que tiene sus ojitos negros 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 creo que se le nota más en otras fotos porque por ejemplo ahí está al lado rojita Rogelia y ella tiene ojos completamente rojos o naranjas y ella los tiene oscuros se le ve un ligero color rojizo pero siento que no es tanto entonces como les digo es la más chiquita tiene cresta chiquita no está tan esponjosa como disney uoyín y pues es un poco dócil porque ya tiene tiempo conmigo pero no tanto como copetes pato y pues demás gallinas ella es la primera de mis gallinas negras la siguiente de mis gallinas negras es esta que está por aquí ella es simplemente la negra solamente le puse así la negra hay veces que le digo la negra copetona de las cuatro gallinas ella es la única que tiene copete ninguna tiene ella también tiene plumas en las patas la gallina anterior que les mostré también tiene pluma en la pata las cuatro las tienen ella está un poquito más esponjosa no sé si puedan notarlo está más esponjosa y como recién mudaron de pluma se les nota un color tornasol a ella se le nota más porque supongo yo que la muda de pluma no fue un poquito después es decir ahorita sus plumas todavía están relativamente nuevas con el pasar del tiempo el calor la tierra que se mojan que se embarran que se ensucian ese brillo característico verdoso se les va quitando miren comenten si es que lo notan a la negra tomasa también se le ven así sus plumitas incluso a las cuatro a las cuatro gallinas se les notan así como tornasol y pues ella es la única copetona yo creo quiero creer que ella es hija de copete espato con gallardo porque aquí la única que pasa el gen copetón es copete espato copete espato es mi gallina más longeva la más viejita que déjenme buscarla para mostrárselas es la más viejita de todo el gallinero y es la mamá de todas mis gallinas copetonas miren aquí está esta gallina tiene aproximadamente siete años por ahí se le ven sus ojillos y ella es la mamá de todas mis gallinas copetonas todas las que he tenido algunas también se me han muerto pero bueno yo siento que la negra tomasa es hija de ella con pinacate porque pinacate pisó mucho en sus tiempos cuando vivía a copete espato entonces ella es la segunda gallina negra la tercera gallina a quien grabamos a Disney o a Ojin yo creo que a Ojin es ella a caray miren aquí en cuadro les voy a poner a las dos gallinas son ellas dos una se llama Disney y la otra se llama Ojin les puse así porque son sumamente negras negrísimas y pues no se me ocurre otro nombre que Disney o Ojin a ellas la verdad las confundo porque son súper idénticas miren tienen como que muy poca diferencia yo lo único que les diferencio es en el pescuecito ella tiene menos plumitas rojas que ella miren a ella se le ve más rojito en el pescuezo siendo así ella es Ojin y la que no tiene tanto rojo es Disney bueno empecemos por por Ojin no por Disney que es ella ella no tiene tanto rojo en el pescuezo ella también es hija de Pinacate luego luego se le ve se le ve más redondita más chaparrita cuando caminan miren ella que ya se va cuando caminan se les ve muy cerquita del suelo y ella se resbaló como les digo es hija de Pinacate pues son las únicas gallinas negras que me quedan de él también tiene pluma en la pata ella no tiene copetazo y la cresta también es chiquita ahorita ella está un poquito embarrada de la cabeza no sé de qué pero también tiene poquito que mudó pueden notarle las plumitas de las alitas también se le ven en un tono verdoso ella a comparación de la primer gallina tomasa y la segunda gallina copetona la negra se le ve más redondita y esa era una característica de Pinacate yo siento que de las cuatro gallinas ella y la otra este y Ojin son las más parecidas a su papá porque él era una bolita pero en gallo y pues ya se me va ella y la otra son las que más confundo son las más parecidas ay esos gansos por último les voy a grabar a Ojin la otra era tisne ¿no? les digo que las confundo bastante miren aquí está ella también es una gallina súper bolita está chaparrita y tiene mucha pluma mucha mucha pluma si ustedes las cargaran sentirían como un peluchito porque tienen bastante pluma creo que son más pluma que carne realmente aunque pues eso no me interesa mucho porque yo no las como yo no las como ellas son mis mascotas ellas van a estar conmigo hasta que me duren de viejitas hasta que mueran de viejitas o alguna enfermedad que no logre sanarlas pero que yo las consuma pues no ella es está pues considero que está muy bonita parece una pelotita pero negra la confundo mucho con la otra ella tiene su su cresta más del ladito también esa podría hacer otra diferencia con la otra tiene la cresta más caidita que parece sombrerito y siento que ella todavía está más esponjosa y más redonda que la otra miren aquí anda siento que ella está más pesada más gorda ahí se les nota no sé si pueden notar la diferencia ella la siento más esponjosa y pues ya aproximadamente yo creo que tendrán unos tres años de edad les calculo eso la verdad no estoy segura de las cuatro no sé si las más viejitas son ellas ellas dos creo que la más joven es la copetona no estoy segura como les digo pero pues únicamente son esas cuatro gallinas las que tengo actualmente color negro y pues ya no sé qué más contarles las gallinas grises tienen también la misma forma simplemente que son grises y bueno pues creo que sería todo lo que les tengo que contar en este video de mis gallinas negras espero que al suscriptor que me pidió este video o a los suscriptores que querían ver esto les guste este video son las únicas cuatro gallinas negras que tengo de todos mis pollos ya se las presenté las cuatro tienen nombre y pues ya déjenme en los comentarios si les gustaría ver otro video así creo que les voy a hacer un video de mis gallos de los puros gallos porque tengo pensado ya ir sacando algunos porque no sé si puedan notar a este pero está un poco lastimado de su cara porque ya comienzan a pelearse entre ellos y pues bueno eso no está bien pues déjenme en los comentarios que les pareció este video espero que les haya gustado ya les presenté oficialmente a las gallinas negras después de tanto tiempo que las querían ver y pues ya nos vemos para un próximo video bye